Y también la Universidad Autónoma del Estado de Morelos reconoció a las enfermeras y los enfermeros en su día se dijo ahí que la enfermería es una profesión a través de la cual se pone en práctica la atención de pacientes que necesitan el cuidado médico al presentar distintos tipos de enfermedades y trastornos de salud que requieren consideración especial el rector de la universidad pues reconoció a todas las personas que se dedican a esta profesión y en particular por supuesto a la facultad de enfermería encabezada por la directora Ruth Edith Ruth Arismendi Jaime y vea lo que se dijo ahí que de acuerdo con el Inegi de cada 100 profesionales de enfermería 85 son mujeres de cada 100 personas con esta ocupación 43 son profesionistas o especialistas esto quiere decir que se ha profesionalizado este trabajo y también se mencionó que de estas 100 31 son técnicas y 26 auxiliares en enfermería y cada vez más hay hombres que prefieren estudiar esta carrera algo que las autoridades educativas en el caso de la universidad consideraron positivo pues refleja la equidad de género en esta noble profesión y ahí tiene miren el rector ahí con la directora de la facultad reconocimiento a quienes se dedican a enseñar esta profesión porque en la universidad ya es licenciatura verdad la licenciatura de enfermería se estudia aquí en el jicarero y también allá en la zona poniente en Tetecala me parece ahí están los campos universitarios formando a las enfermeras y a los enfermeros y los enfermeros los hombres cada vez son más eh cada vez más hombres quieren ser enfermeros ya profesionalizados así es que ánimo también para todos ellos que están estudiando esta más que noble profesión en la universidad